Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están pasando el fin de semana? Allí, acompañados del 2, como siempre, este es el resumen de noticias. Ramoncito presidente, el intendente de Córdoba, Ramón Mestre, será elegido presidente del foro de intendentes radicales. Será mañana a las 3 en Río Ceballos, coincidiendo con la visita del presidente Macri, que se reunirá con todos los intendentes radicales de la provincia y aquellos que representan al PRO. Ariel con Mauricio, el intendente de Quilino y Villa Quilino, Ariel Rivero, aprovechando la reunión con el presidente Macri, solicitará destrabar una serie de obras prometidas por la anterior gestión. Son como los gatos, los peronistas son como los gatos, parece que están peleando, pero se están reproduciendo, así decía el general Perón. Algo parecido, salvando las distancias, ocurrió en el PJ local, ya que habrá lista de unidad, luego de que la justicia electoral partidaria impugnara la lista que encabezaba Eduardo Monchi Montserrat. De esta forma, Guillermo Velásquez será el presidente del peronismo local. Castración, con la presencia del doctor Luis Galeto, se realizó un nuevo operativo de castración de ejemplares caninos hembras, tan alojados en el refugio Huellas de Amor. El profesional, junto a su equipo de trabajo, operaron más de 50 perras, dictaron a la realización de una campaña respecto a la tenencia responsable de mascotas por parte de los ciudadanos. Se aconsejó que se trabaje en los centros educativos del medio, difundiendo esta medida. Código de convivencia que establece, rige en Córdoba el nuevo código de convivencia que reemplaza el cuestionado código de faltas. El mismo, en algunos de sus alcances, establece la atenuación de la figura del merodeo y la quita del poder otorgado a la policía como jueza de primera instancia para juzgar contravenciones. La medida tiene fuertes críticas de distintos sectores que la califican de extemporánea ante los crecientes hechos de inseguridad. Otros sectores celebran la medida. Cuidanonos, hasta el próximo 6 de abril está abierta la inscripción para la segunda cohorte de formación profesional en gerontología en el rubro cuidador gerontológico con ocho meses de duración. Los interesados deberán tener el secundario completo y el título tiene validez oficial. Deberán dirigirse al IPETIA 53. Mar de Marta. La conocida escritora Marta Díaz recibió un reconocimiento en Mar del Plata en el marco del encuentro de poesía de mujeres argentinas de México, Ecuador, Uruguay, Cuba y España. Merecedor halago a la gran escritora local por su obra y su permanente aporte a la cultura del norte cordobés. Son argentinos. Emotivo y significativo acto recordando la gesta del Atlántico Sur y a los veteranos de guerra. Se entregaron reconocimientos a familiares decaídos en el conflicto bélico como también a los veteranos de guerra presentes en el acto o una alegoría. Marta del Valle interpretó la marcha de Malvinas junto a la banda Infanto Juvenil Santa Cecilia y sendos mensajes de distintos sectores. Noti Bike. El joven pedalista local Eric Rodríguez se puso en el rally del Pan de Azúcar en tanto que Matías Comba tuvo varios problemas mecánicos en su bicicleta en el Panamericano. En tanto Ignacio Ferreira fue tercero en el rally Pan de Azúcar. El peine de la experiencia. ¿Está? Bueno ingeniero, están trabajando acá en Domingo Cabrera y Eva Perón, un lugar neurálgico. El pavimento está tritura. Sí, realmente parece una calle minada, ¿no? Tenemos un montón de pozos, ¿no? Que bueno, que si continúan la humedad y demás, estos pozos se van haciendo cada vez más grandes y ya la calle tornándose una arteria importantísima, ¿no? Porque consume, absorbe muchísimo tráfico tanto a la entrada como a la salida del pueblo y por lo tanto nos está complicando muchísimo. Lamentablemente tenemos una calle, tiene una carpeta asfáltica totalmente destruida ya en estado obsoleto y hay que reemplazarla. Y en este momento lo que estamos haciendo es reemplazando con hormigón una solución definitiva, pero es una solución sumamente cara, digamos, en lo que no nos permite llevar un nivel de avance como nos gustaría, porque realmente es sumamente caro transformar esta repavimentación prácticamente completa de la calle. Pero bueno, vamos a hacer lo posible para tratar de atacar y darle solución por lo menos a los lugares más críticos e ir con el tiempo logrando que esta calle quede definitivamente arreglada, ¿no? ¿Cuál está cerrada? ¿Por qué espacio? Vamos a tener la calle cerrada. Generalmente esto nos va a llevar seguramente alrededor de un mes cerrada porque hace falta no menos de 20 días de fraguado y eso nos implica que tengamos que demorarnos seguramente en la calle trazada. Vamos a ir intentando hacerlo de a media calzada para evitar por todos los medios más complicaciones al vecino. Bueno, parte policial, de hecho, que se destacan en este fin de semana. Bueno, buen día, Ruli. Bueno, en lo que se destaca este fin de semana hemos tenido una denuncia por una sustracción de algunas herramientas en el barrio José Hernández. En la calle 9 de Julio San Martín, donde su propietario dejó olvidada aparentemente la llave expuesta del vehículo y cuando fue en su búsqueda, haciendo la hora 13 aproximadamente, ya el vehículo no estaba. Después se registró una denuncia por violencia familiar, una denuncia por lesiones y dos denuncias más por amenazas. Ya rige el código de convivencia. Sí, así es. El código de convivencia rige a partir del primero de este mes. Ya el instructor y quien evalúa las distintas situaciones que el código establece en esta ciudad sería el ayudante. Mermó la suba. Benjamín Blanche, titular de la Cámara de Supermercados de Córdoba Capital, aseguró que mermó la suba de precios. Dijo que las ventas, por otra parte, cayeron un 5% interanual, pero que en los últimos días la tendencia alcista de algunos productos se redujo. Veremos cómo evoluciona, señaló. Se caen los puestos laborales. El gobierno de la provincia de Córdoba, a través del gobernador Juan Esquiaretti, sostuvo su preocupación ante la pérdida de puestos laborales en la industria metalmecánica de Córdoba. Hay una inversión grande, pero para el año que viene. Dijo que anunciarán un mecanismo de crisis para alentar al sector. Nos liquidan. Las ventas en el sector minorista cayeron un 5,8% en marzo, según la Cámara de la Mediana Empresa, CAME. Vicente Lourenzo, secretario de Prensa de la entidad, señaló que el 2016 se está haciendo muy duro. Sin embargo, se mostró optimista en que la situación mejorará en el segundo semestre del año. La caída de demanda es por las restricciones de ingresos. Dispara acatamiento. Fue dispar el acatamiento de la medida de fuerza dispuesta por CETER a nivel nacional en nuestra ciudad. En Deanfunes, llegó al orden del 45% en todos los niveles. En el resto del país, llegó casi al 80%. Recordemos que en Córdoba, tanto UPC como SADOP adhirieron a la medida. Se va Atilio, viene Luis. Tras cuatro años de mandatos consecutivos, Atilio Cariñano decidió dar un paso al costado y posibilitar a través de una lista de unidad que el empresario porcino Luis Picat sea el nuevo presidente de la Sociedad Rural de Jesús María. La propuesta fue avalada por unanimidad y se confirmará en la Asamblea y se realizará en 20 días. Imputado exprés, un curioso episodio de presunto secuestro y abandono de una menor oriunda de Villaquilino ocurrido el pasado 1 de marzo, podría esclarecerse. Es que por ese episodio está imputada una persona oriunda de Cruz del Eje que sería el autor de este confuso hecho. El sujeto está detenido e imputado en Cruz del Eje por privación ilegítima de la libertad por el caso de la menor de Villaquilino y por un presunto hecho de instancia privada sucedido en Cruz del Eje está imputado y detenido. Goles son amores y plata. Existe una marcada preocupación en las entidades asociadas a la Liga Chilín de Fútbol por el alto costo que demandaría hacer frente al torneo 2016 por el alza de costos de la terna arbitral, ambulancia y servicios adicionales de la policía los cuales en el global al final de la temporada llegarían cerca de los 90.000 pesos suma que ninguna entidad posee a tal fin. Esta semana los dirigentes se reunirán con el presidente de la Liga Chilín de Fútbol para tratar de encontrar alguna solución al delicado presente e institucional que hace peligrar el comienzo del torneo oficial. Muerte en Quilino En la víspera en Barrio San Martín de la localidad de Quilino tras una advertencia de vecinos la policía local encontró el cuerpo sin vida de una persona de 68 años de edad. La muerte está caratulada de teología dudosa y se aguardan las respectivas pericias para determinar la causa del deceso. La Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional Departamental y Silín está abocada al caso. El cuerpo del fallecido fue trasladado a la morgue del Hospital Romagosa para practicarle la respectiva autopsia. El hecho conmocionó a la población. Según algunas versiones, habría signos de violencia en el cuerpo del fallecido. Cuatro amarillas y una roja tras una disposición del ERCEP la cooperativa de Anfunes ejecutaría un nuevo sistema de preaviso de corte del suministro eléctrico a quienes adeuden el mismo. Será con cuatro días de anticipación luego del segundo vencimiento de la factura y a partir de este plazo se interrumpirá el servicio eléctrico debiendo el socio regularizar la situación. Así lo indicó el presidente del Consejo de Administración, Raúl Ortega. Lágrimas de otoño, que vale. Lágrimas que valen, lágrimas de alegría, de mucha emoción. Bueno, Clau, finalmente en junio comienza el Nebrazo. Sí, en el mes de junio estamos dando inicio a la oferta, a la propuesta académica del año 2016 que, bueno, son las carreras que tenemos los alumnos inscriptos y que se habían solicitado el año pasado a la Secretaría de Políticas Universitarias. Hace unos minutos nos han informado de la aprobación tanto en lo que es la parte académica como en la parte presupuestaria. Así que, obviamente, esto nos lleva un tiempo para poder acomodar todas las cuestiones inherentes, no solamente operativas, sino también todo lo que es la cuestión legal, la firma de contratos, por lo que se estaría iniciando en el segundo semestre estas carreras. Esta información, digo, es válida también aclarar para los papás, para los niños y los chicos que el tiempo de recuperación de estos meses perdidos es posible teniendo en cuenta de la no demasiada carga horaria ni curricular que tienen en el comienzo de la carrera. Sí, por supuesto, esto es lo que vamos nosotros a trabajar con las diversas facultades. De todas maneras, como yo les decía a los otros medios, va a empezar un trabajo con los alumnos, más allá que ellos inicien en junio, vamos a empezar a convocarlos para tener tutorías, para que, bueno, vayan acercándose a todo lo que es la tarea académica. Así que, bueno, ya a partir de mañana, yo, con la gente de acá del Cresco, conmigo, vamos a empezar a trabajar en ese tema. Y, sí, nos ha pasado que otras carreras, nosotros las hemos iniciado en el mes de abril, en el mes de mayo, y se han ido recuperando. O sea, van a seguir teniendo la misma calidad cuando se dicta la carrera en Córdoba y esa es la principal garantía que nosotros tenemos que dar a los padres. Y una nueva disposición de la ERCEP en cuanto al cobro de los asociados que tienen vencimiento de facto. Sí, en cuanto, buenos días, Julio. En cuanto al tema de los cortes por falta de pagos, antes la metodología era que le cortábamos y ahí nomás le dejamos el aviso, ¿no es cierto? Ahora vamos a darle cumplimiento a la resolución del ERCEP, donde le dejamos un aviso, lo firma todo conforme, y si no está, bueno, lo firmará algún pariente que esté ahí o se lo dejamos en buzón si tiene, y a partir de la fecha del aviso tiene 96 horas para pagar, o sea, son cuatro días. O sea que el socio se ve con esta medida, bueno, es un beneficio más que se le brinda, ¿no? Porque tiene cuatro días para pagar su factura, cuatro días más, acomodar sus números, digamos, y abonarla para evitar el corte. Aumentó la canasta, la canasta básica aumentó casi un 11% en el primer trimestre, según un relevamiento de la Defensoría del Pueblo de Córdoba, las frutas y verduras son las que más subieron, 10,27% en los últimos tres meses. Dame un 10P, comenzó a circular el nuevo billete de 10 pesos, el mismo presenta un retoque de diseño, el Banco Central lo distribuirá a través de las entidades financieras del país, coexistirá con los que se usan hoy. La marca de agua reproduce un retrato del general Manuel Belgrano. A partir del 2017 se continuará con la emisión de 20, 50, 100 y 1.000 pesos, además de la aparición de nuevas monedas de 1, 2, 5 y 10 pesos. Dengue. Se registraron 62 nuevos casos de dengue en Córdoba, así lo confirmó el Ministro de Salud de la Provincia, Francisco Fortuna. De todas maneras, el número viene disminuyendo en las últimas dos semanas. La epidemia se prolongará por el calor y la humedad, dijo el Ministro. El sillón de Ramón Davia. Finalmente Ramón Mestre fue elegido como presidente del Foro de Intendentes Radicales a nivel nacional en Río Ceballos. Luego los jefes comunales se reunieron con el presidente Macri. De esta forma, la Unión Cívica Radical busca afianzar la relación con el Ejecutivo. Muchos intendentes de la provincia de Córdoba que pertenecen al radicalismo tuvieron un marcado acercamiento al presidente de la República. Eléctricos por los sueldos. Las cooperativas eléctricas de la provincia, nucleadas en FASE y FESESCOR, permanecen en estado de alerta y movilización. Los trabajadores del sector rechazaron la oferta salarial de un 15% semestral acercada por las federaciones patronales. En mi abunes, las asambleas se realizan entre las 10 y las 12 de la mañana. Es sin atención al público en las cajas recaudadoras. La alternativa es hacer los pagos de servicios en un rapi pago. Balanza rota, el gremio que nuclea a los trabajadores judiciales, AGEF, repudió la desidia del Tribunal Superior de Justicia. Los empleados del Poder Judicial continúan con su plan de lucha en reclamo de la actualización salarial. Criticaron además el doble sistema salarial por el cual funcionarios y magistrados han cobrado de equiparación salarial un 30% más que cualquier empleado judicial en los últimos cuatro años. CRES SER, la coordinadora del CRES, Claudia Braín, confirmó que en el mes de junio comenzarán las nuevas carreras que se dictarán en la funes. De esta manera, quedaron por el suelo las maliciosas versiones periodísticas que señalaban ciertas dudas sobre la continuidad primero del CRES en la funes y el comienzo de las carreras por otra parte. Braín manifestó que está asegurado el presupuesto para el dictado de las carreras. En los próximos días se llevará a cabo una serie de actividades, entre ellas la tutoría de los nuevos estudiantes, señaló. Está en plena vigencia desde el primer día de abril el Código de Convivencia. ¿Cuáles son los alcances que tiene o por lo menos algunos de los puntos sobresalientes que ustedes entienden? Buenos días, Julio, y a toda la audiencia. Es así, a partir del primero de abril comenzó a regir la ley 10.326, que es la ley de convivencia. Ya no se llama más la ley de falta, o sea, la ley de falta es un poco más fría, en tanto que la ley de convivencia, la misma expresión nos está diciendo de que es una nueva ley que viene a subsanar situaciones un poco fuertes, digamos, para la sociedad. Entonces, la ley trata de, o su espíritu, trata de evitar la victimización, digamos, en cierta forma, del detenido. Recién tuvimos una reunión con la Secretaría de Cultura y hemos, bueno, fijado fecha para la Feria del Libro. El año 16, 17, 18 y 19 de junio vamos a hacer la Feria del Libro acá en Dianfue. ¿Con idéntica modalidad de años anteriores? Sí, tratando de interactuar con diferentes artistas, con diferentes editoriales, escritores. Lo que sí vamos a, hicimos hincapié, vamos a hacer un grupo de trabajo en la biblioteca con la gente de profesorado de literatura, para hacer una mesa de escritores regionales bien hecha, que eso estamos en deuda con eso. Si vamos a tratar de reunir la mayor cantidad de escritores, estoy mirando a uno acá regional. Escribidor. Escribidor, bueno. Vamos a hacer eso. Así que, bueno, estamos en pleno proyecto. Bueno, Julio, acaba de concluir la reunión con el Secretario de Gobierno. ¿Cuál es el tema que nos está tratando? El tema, particularmente, era clarificar, dejarla, sacarnos un poco la incertidumbre que teníamos, cuál era el proyecto que había y que se hablaba de un desplazamiento del estacionamiento de los taxis a la hora del abordaje del pasajero. ¿En la plataforma? En la plataforma. Hay un proyecto. Se está trabajando en función de darle una funcionalidad distinta a la que tiene hoy, pero no hay nada concreto. No hay nada concreto. O sea, vamos a trabajar ahora con el proyecto que ellos tienen, el bosquejo de plano de reforma. Vamos a trabajar con aquellos aportes que podemos hacer desde los permisionarios en función de la actividad diaria que desarrollamos. Hay una sola finalidad. No generarle dificultades al usuario y, particularmente, lo que más nos preocupa es el tema de los discapacitados. Lo tiene el gringo. El gobernador Juan Esquiaretti presentó el programa Lo Tengo, donde sorteará 30.000 lotes. Se trata de un programa que comprende la adjudicación de lotes para grupos familiares y que demandará una inversión de 5.000 millones en los próximos cuatro años. Lo sostienen el Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales. A través de la Secretaría de Vivienda y Desarrollo Social, serán 13.000 lotes en la capital y 17.000 en el interior con todos los servicios. Ojalá está el sector metalúrgico pide ayuda a provincia y nación. Así lo indicó la titular de la Cámara, Isabel Martínez. El sector está en un 50% de capacidad ociosa, detalló. Dijo que los frutos de la inversión de Fiat se verán recién en el próximo año. La curva será lenta, manifestó la dirigente. Por eso solicitamos ayuda a la provincia y a la nación. ¿Ganarás el pan? Desde el viernes se registra un aumento de un 15% en el precio del pan. El subo de la luz fue impactante. El kilo de pan francés pasará a costar en Córdoba capital 28 pesos. El criollo 44 y la docena de facturas 60. Los precios se aplicarán en Córdoba capital. Se desconoce qué actitud tomarán los panaderos del interior provincial. Dame luz, la cooperativa de Sebastián Elcano pide tarifas diferenciadas del costo energético. Juan Món Guillot, titular de la cooperativa de Sebastián Elcano, dijo que hay que corregir la simetría porque es la zona más pobre de la provincia, con la tarifa más cara. La solución es política, concluyó. Esta actitud la tomarán varias cooperativas del interior provincial que no pueden sostener el costo del servicio. A poner el hombro en 15 días comenzará la campaña de vacunación antiripal en la provincia de Córdoba. Habrá dosis disponibles en todas las dependencias de salud de la provincia, incluido el Hospital Romagosa. Así lo aseguraron desde el Ministerio de Salud. Mini estadio con velo. Mañana la Sociedad Sirio Libanesa de Danfunes estrenará las mejoras practicadas en el campo de deportes de la institución. Se elevó el techo, se cambiaron las luminarias por reflectores LED, se repararon los baños y se pintó con pintura para piso deportivo el escenario de juego. Pero se trata de un logro de parte de la Comisión Directiva y la Subcomisión de Básquetbol. El acto comenzará a la hora 20.30 y conmemorará los 90 años de existencia de la institución. Mega Causa Cooperativa. La defensa de Silvina Fachín habría ofrecido una suma cercana a los 2 millones de pesos al Consejo de Administración de la Cooperativa y a la Justicia de manera voluntaria para que se le otorgue la posibilidad del juicio abreviado. La suma se compone del inmueble de la calle Belgrano, evaluado en 1.400.000 pesos, más 500.000 pesos en pagaré y una Renault Kangoo en buen estado. Todos estos montos en carácter de reparación al patrimonio de la cooperativa sumarían los 2 millones de pesos, monto que tendría el aval del Consejo de Administración. El doctor Montes manifestó que se ha ofrecido una suma significante a los daños producidos. Habría sido homologada la misma por el Consejo de Administración. Espera la valoración de las autoridades de la justicia respecto de este ofrecimiento. Maxi Argentino, el joven piloto local, Máximo Hernández, logró que la Comisión Nacional de Cartil le ofreciera una beca para poder correr este fin de semana, una fecha por el Campeonato Argentino de Cartil que se disputará en el cartódromo Valentín Lauret de Colonia Carolla. Será una gran experiencia para Máximo, teniendo en cuenta el reconocimiento de su trayectoria deportiva y podrá medirse con los más granados del país en su categoría. Visita Nacional, el coordinador del Centro de Referencia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, visitó de Anfunes, entrevistó con miembros de ADEFU, con el Intendente Figueroa y con su equipo de trabajo en las delegaciones que se asientan en de Anfunes. El funcionario coordina el Centro de Referencias Córdoba del citado... El listado de sus medicamentos que tiene en comercialización y bueno, eso se va permanentemente, algunos entran con el 50%, otros con el 60%, con el 70%, el 80% y el 100%. En este caso de los 100%, parece que había una grilla excesiva, parece que había una repetición de droga, entonces, bueno, eso es un movimiento interno que se va a reducir, no es que se deje sin cobertura a la filia, porque la información a veces se da muy a las apuradas. Son reestructuraciones que se hacen permanentemente, la hace la PRO, la hace OSDE, todas las obras sociales la hacen, o sea, van viendo medicamentos que están superponiéndose terapéuticamente con otro, entonces van eligiendo y bueno, de acuerdo a las nuevas moléculas, ellos van dándole los porcentajes. ¿No es que se les quita la posibilidad a los afiliados? Para nada, los planes van a seguir estando, los medicamentos al 100% y... Realmente, muy linda experiencia, haber formado parte de este foro tan importante. Sí, es el foro latinoamericano de mujeres, organizado por el Instituto Latinoamericano Alfonsín Storne, y realmente me sentí muy contenta y obviamente sumamente agradecida por este reconocimiento, siendo que iba como representante de Córdoba, entre escritores de Guatemala, de Cuba, de España, de Uruguay, y santafesinos, correntinos y marplatenses. Y ahí estaba Córdoba y especialmente de Anfunes presente en ese foro latinoamericano. ¿Comienza el programa Recrearte? Sí, buenos días primero a todos, comienza el programa Recrearte este sábado 9 de abril, a partir de las 15 horas en el CCI. Las inscripciones se están receptando en la Oficina de Desarrollo Social Santa Fe 179. Se van a dictar talleres de capacitación para el público en general. Vamos a tener danzas, música, arte y lenguaje de diseños. ¿Y esto es con cargo? No, completamente gratuito. O sea, comienzan allí en Armando Farin este fin de semana. Exactamente, allí en la guardería del CCI este sábado. Bien. El tema del ropero comunitario, digo, hay mucha gente que no la pasa muy bien y que sería importante que colaboremos con el mismo. Exactamente, se están receptando donaciones por el ropero comunitario en la Oficina de Desarrollo Social. Aquella persona que no pueda llevarlo por algún motivo, nosotros podemos acercarnos al domicilio y buscarlo. Y además aprovecho la oportunidad también para agradecer a las personas que nos han donado. Tenemos muchas personas que se llegan a la oficina y nos acercan ropa para las personas que lo necesitan. Papi de 15, amplían a 15 días la licencia por paternidad para los empleados judiciales. La Corte amplió el beneficio que establecía dos días de licencia para padres, incluido el del nacimiento. La modificación abarca magistrados, funcionarios y empleados de la Justicia Nacional. Lo Tengo, anotate, el gobierno de Córdoba abrió ayer las inscripciones para Lo Tengo, un programa de adjudicación de lotes con infraestructura para grupos familiares que residan en Córdoba capital y en el interior provincial destinados a la construcción de vivienda propia. Hay tiempo hasta las 12 de la noche del 25 de abril. Se deben registrar en Ciudadanos Digital los interesados. Cuatro meses de licencia. Trabajadoras privadas cordobesas tendrán cuatro meses de licencia por maternidad. La Unicameral aprobó ayer el proyecto enviado por el Ejecutivo. La norma ya había estado vigente en la provincia entre el 2011 y el 2012, en el anterior gobierno de Chiarete. De la Sota la derogó. El objetivo es tomar la maternidad como un interés superior manifestado. Asientos para todos. Serán obligatorios los asientos para obesos en lugares públicos. El Consejo Deliberante de Córdoba aprobó la norma que establece la obligatoriedad de butacas especiales para personas con obesidad en sitios de libre acceso. Las sillas deberán tener un ancho no inferior a 80% y contar con una profundidad mínima de 70 centímetros. Se exigirá en bares, confiterías, cines, teatros, estadios, salones de fiestas, entre otros. Re-Recrearte. Mañana se inician los talleres del programa Recrearte. Se llevarán a cabo en el Centro de Cuidados Infantiles Armando Fanín de Barrio José Hernández. Se enseñará danza, música, artes plásticas y lenguaje de serie. Los talleres estarán destinados a niños, jóvenes y adultos, además de personas con capacidades diferentes. Es gratuito y no organiza la Subsecretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad de Deanfugues. Código de Convivencia. Hoy se reúnen los propietarios de boliches bailables, centros de diversiones y bares de la ciudad a los efectos de ser instruidos por parte del ayudante del fiscal, doctor Andrés López, junto a personal policial del alcance del nuevo Código de Convivencia, que desde el primero de abril tiene aplicación en la provincia. Pro Semillas, en la Municipalidad de Quilino y Villa Quilino, informan que se encuentran a disposición de los interesados. Semillas del programa Pro Huerta, las mismas, se entregan en forma gratuita en el vivero municipal de lunes a viernes de 7 a 14 horas. Redes y Canarios. El próximo domingo en Colonia Carolla se desarrollará el segundo encuentro de Minibola y Provincial. Redes de Afunense y Atlético y Chilín se presentarán en el Club Agrario Colón desde las 11 de la mañana. Habrá desfiles de disfraces para profesores y padres. Se premiará la hinchada más ruidosa y mejor disfrazada, entre otros. El oso Yodi, policía ambiental, rescató un oso melero en Quilino. El animal fue encontrado por un vecino que, ante el riesgo de ser atacado, lo redujo y lo llevó a su casa. Luego dio alerta a las autoridades. Los inspectores de la policía ambiental de la provincia lo trasladaron a la Reserva Natural Tatucarreta, en Casa Grande, en el Valle de Punilla. Se trata de una especie que no es natural, habite la zona. Queremos un 32. Los empleados municipales de Afunense piden un incremento del 32%. El sindicato pide sea pagado en dos cuotas. Desde el Ejecutivo analizan la propuesta. Se debería pagar en abril y mayo y debería ser retroactivo a enero, sostienen los empleados municipales. Estuvimos asamblea el día martes para ver... Y bueno, vamos con mandato de asamblea que piden un 32% hasta el mes de junio. ¿Esto en pago en dos cuotas? En dos cuotas, en dos cuotas para partir del mes de febrero. Retroactivo a enero, lo pidió la asamblea. Bueno, nosotros lo llevamos así y seguramente que dentro de un rato lo juntamos con el Ejecutivo para saber la respuesta de esto. Claro, esto, digo, retroactivo lo que están pidiendo. Sí, retroactivo a enero, perdón. Y bueno, esperamos respuesta del Intendente. Ya hablé con él, nos juntaremos más luego o a la tarde. Llevaré sus tiempos y lleva la propuesta de la asamblea. Bien. ¿Hay ya determinados días de elecciones? Estamos, se va a confirmar el día miércoles 13. Tenemos, nosotros tenemos una convocatoria para fijar la fecha, también balances y memory balance. Tuve una reunión con el ayudante fiscal, el doctor Andrés López, en donde nos informó acerca de la nueva normativa vigente a nivel provincial en cuanto a la sanción del nuevo código de convivencia que tiene vigencia desde comisos de este mes de abril. De la misma reunión participaron los dueños de los vocales bailables, en donde se les informó los alcances de esta normativa y ahora como autoridad de aplicación de este nuevo código de convivencia es el ayudante fiscal y, bueno, que menciona en su articulado lo que es el despendio de bebidas alcohólicas a los menores de edad, en donde desde ahora la sanción se va a aplicar también a lo, no solamente a quien está haciendo efectivamente la despendio, sino al dueño del local bailable, que tiene sanciones, por lo que hemos visto, bastante severas. Llegó el gran día, Ruli. Muy contentos, estamos hoy de celebrar este nuevo aniversario de nuestra institución, así que preparándonos para recibir a mucha gente esta noche. Qué lindo, qué lindo. Además, recuperando un espacio deportivo que hasta hace algunos años atrás era simplemente un salón. Así es. Ver hoy la cancha, el club en las condiciones, que está lleno de chicos todos los días, eso es un orgullo para la comisión. Estamos muy contentos. Bien, producto del esfuerzo de todos. Mucho, mucho esfuerzo, mucho trabajo de muchas mamás, papás, los mismos chicos, quienes son los que han pintado la cancha, papás incansables, siempre acompañándonos. ¿Cuántos discos de empanadas hay puestos? Muchos, muchos locros, empanadas, de todo, mucho esfuerzo. Agradecer también a la comisión directiva, que siempre acompañó este empuje de los chicos, así que estamos más que orgullosos. Hasta aquí, llegamos. Sigan disfrutando del fin de semana. Gracias. Gracias.